¡Empieza la segunda parte! 0-0, es el marcador con el que se reanuda el encuentro. Ha interceptado el saque, se ha anticipado muy bien. Filipe Coutinho. ¡Krichoviak! Pasa hacia el costado. ¡Krichoviak! La defensa estuvo muy bien. ¡Despeja como puede! ¡Sacarán desde la línea! ¡Balón por alto entre líneas! ¡La desliza a través de la defensa! Sí, no creo que lo piense yo solo. Últimamente utilizan esta presión con mucha seguridad. ¡Decide buscar el hueco! Wilshere la pone en busca de un rematador. ¡Falta! La acción ha sido clara. Busca una fisura en la línea defensiva. Ha entrado destiempo y le pitan falta. A eso le llamó yo sacrificarse por el equipo, ¿eh? La defensa quedó desprotegida y la única forma de parar al rival, la verdad, fue mediante esa entrada. En esos casos es algo inevitable, la verdad. ¡Gracias! 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 Tirará puerta desde ahí. Pueden adelantarse en el marcador. ¡Ocasión clara! Dentro de Santón. ¡Gol! ¡Balón adentro! Ese tanto subirá al marcador Las tablas se rompen por fin en la segunda mitad Cabezazo de gran calidad A un centro medido Un cabezazo sensacional, ha golpeado la pelota con la fuerza justa y para adentro El Barcelona se pone por delante, 1-0 Bueno, ya van 1-0 y en mi opinión te digo una cosa Algunos jugadores todavía no han salido ni del vestuario ¡Sané! ¡Otra vez se la llevan, Iván! ¡Cuaresma! ¡Wilshire! ¡Tiene carril para correr por la izquierda! ¡Cuaresma! ¡Cuaresma! ¡Intenta conectar con los hombres de arriba! ¡El balón vuela! ¡Y repite otra vez! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Gol! 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 La verdad es que las cosas han puesto muy interesantes El siguiente gol puede ser determinante Ahí hemos visto una cosa, ¿eh? Lo claro que se paga cometer un error en el centro del campo, señores Es que en cuestión de segundos, un robo de balón es gol Es que el rival ha aprovechado la falta de concentración Y eso no puede ser, hombre, no puede ser No habían terminado de celebrar el gol anterior y de nuevo ya empate Matip Pierre Aubameyang Belarabi Grichoviak Zane Bonita pared Santón Busca liarla en esa banda derecha Y llega a tiempo para despejar Will Sire João Mutinho Necesitaban que alguien los frenara como agua de mayo Abre el juego a la banda Belarabi Acaba de auparse a la tabla de goleadores Intenta superar la defensa por bajo Belarabi Intenta colar ese balón João Mutinho Lo recupera El colegiado llama al jugador Y tarjeta amarilla Prueba el pase al hueco con toda la intención Alejaron el peligro con la rápida acción del defensor Torner Puyate Ha estado atento Y corta la jugada Se reanuda el juego sacando de banda Virgil van Dijk La pone desde atrás Balón largo por el centro Hubiera tenido una buena ocasión de haber llegado a esa pelota Intenta era buena sin duda Pero no encontró su destino Pero no encontró su destino Lo recupera Tanca era buena Era buena El dolor nauseando Tato Afin similarity Tras H incremento S Singapore Hkin Ese M atheist H odd Quis Y Mo H Coronavirus S S Kavac Matthew Pase largo hacia adelante Ya estamos en tiempo de descuento Pase genial Y saca un disparo Gol del Liverpool Vuelven las... El árbitro pita final El encuentro ha terminado Qué exhibición de virtudes Paciencia y tenacidad Nunca se rindieron Y al final Logran la recompensa El árbitro pita final La recompensa